Pocetis que no precisa Pocetis que no precisa Estou mi corazón, la vida está precisa ¿De qué ser así? Estou mi corazón, la vida está precisa Yo solo tengo vida Ahora vivo en el sueño Mas vivo en soñar con vosotros A tu paz A ti ganar precisa En ti ganar preciso A ti desea más De más, nada más ¿De qué ser así? Estou mi corazón, la vida está precisa ¿De qué ser así? Estou mi corazón, la vida está precisa Yo solo tengo vida Ahora digo un sonido Más que yo no soñar Con lo sé, tanto vas La vida no precisa El día es el preciso A gente se amante más Nada más Más te quise decir Más sé que corazón La vida no precisa Te quise decir Eso mi corazón La vida no precisa Más te quise decir Más sé que corazón La vida no precisa Oh, oh, oh Tengo que ser así Tengo que ser meu corazón La vida no precisa Oh, oh, oh La vida no precisa Más se– Tengo que sereduca Tengo que ser